Hola, 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 muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, tengan todos ustedes, ¿Quién sabe en qué horario vivimos? Pues estamos aquí ya transmitiendo desde el europeo, por fin, por fin de los por fines, estamos transmitiendo desde Copenhague, este Dinamarca, ha sido un día interesantísimo, hoy fue el primer día del europeo, y bueno, como ya saben, estamos en vivo, no importa si es madrugada aquí en Europa, no importa para nada, estamos listos para todos ustedes, y estamos transmitiendo para todo el orbe, todo lo que está sucediendo en la europeo, todos los hallazgos, todas las situaciones, y bueno, en este congreso, el congreso más importante de la periodoncia, la verdad es que a nivel mundial es un suceso, un suceso, vamos a platicar de todos los detalles, todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, y todo lo que aconteció en este primer día del europeo, que fue un día bastante movidito, y bueno, como todos lo saben, el europeo se presenta cada tres años, y esta vez, pues, dio lugar cada cuatro años, porque tuvimos el COVID, lo que estaba programado para el dos mil veintiuno, se pasó para el dos mil veintidós, la asesina, el año pasado fue un suceso también maravilloso, estuvimos en Amsterdam, Holanda, y ahora estamos aquí en Copenhague, Dinamarca, y bueno, pues ha sido algo increíble, saludos a todos, a todas las personas que se están conectando, díganos de dónde nos están mirando, por favor, déjenos un comentario, y bueno, vamos a empezar, porque estuvo bastante movidito el día de hoy, y el día de hoy, piense que hoy fue un día importante, porque lo comentaba con una reunión que tuve de, con una compañía, Hugh Freedy, que les mandamos un gran saludo a Hugh Freedy Latinoamérica, tuvimos una junta de, con ellos, ya platicaremos de las nuevas novedades que tendrá Hugh Freedy para todo el mundo, pero, algo que llama mucho la atención es que, de las primeras conferencias que tuvimos, esto se dividió en varias salas, pero las primeras conferencias fue, la conferencia de implantología, colocación de implantes de zona estética, y también tuvimos la conferencia de terapia no quirúrgica, y bueno, ustedes, a quién creen que se le hypeó más, a quién creen, qué creen, qué auditorio creen que tuvo menos personas, el de terapia no quirúrgica periodontal, o sea, fase uno, o también el de, o el de implantes, cuál creen que tuvo menos impresión y menos impacto, y esto fue algo muy interesante, porque todo el mundo pensaría que la que menos tuvo impacto fue la sesión de terapia no quirúrgica, recuerden que la terapia no quirúrgica periodontal, pues una terapia que, pues, se realiza con la higiene principalmente, y esta vez se habló de temas bien interesantes, primero, la efectividad de la terapia no quirúrgica, también se habló de, pues sí, 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 de la relevancia de la instrumentación mecánica y manual, y también se habló de la terapia láser como parte de la fase uno, cosas muy muy interesantes, y pasamos también al tema, a la temática de colocación de materiales regenerativos durante la fase uno, entonces fue algo muy interesante, y bueno, ¿a cuál creen que me fui yo? Pues yo me fui, porque todo está sucediendo en el mismo momento, hagan de cuenta que estás en un en un Lollapalooza, en un Coachella, en un Vive Latino, en un Flowfest, en lo que quieran, entonces todo está pasando en un mismo momento, y tienes que decidir, ese es el momento complicado, tienes que decidir a qué conferencia te vas a ir, y bueno, ya saben que el europeo, este, es muy dinámica, y en esta ocasión el europeo va a estar donde más, o sea, si alguien no pudo venir a Dinamarca, puede contratar la europeo y verla durante tres meses, o sea, eso es algo maravilloso, todas las conferencias, cosa que vamos a hacer nosotros, y le vamos a ñoñear, pero pues ahorita en vivo, me decanté por la terapia no quirúrgica, yo la verdad es que vine a Europa invitado por una compañía de implantes, una de las más grandes compañías de implantes de Italia, como es B&B Dental, que les mandamos un gran saludo a Italia, y también a toda la familia de B&B en México, que bueno, patrocinaron un viaje acá al europeo, y bueno, pues ya venía yo como que medio hasteado de implantología, y necesitaba ver perio, y el hecho de que te hablen de fase uno, al inicio del europeo, puede ser algo bien interesante, y puede ser algo también que disrumpa, y vean la respuesta que tuvo la presentación de fase uno periodontal, o sea, un auditorio para fácil unas tres mil personas, estaba completamente lleno, completamente atiborado, mira, ahí se ve a Adi Jones, que es una doctora de Panamá, que le mandamos un gran saludo, este, ahí, ella también estuvo ahí, o sea, nos dimos cita muchos en la sesión de fase uno, y esta sesión de fase uno fue presidida por un gran amigo mío, el doctor Filippo Graziani, que ustedes lo conocen, él escribió el prólogo del libro periodontología, implantología, obra de más de veinte autores, y la verdad es que, bueno, pues se aventó un hitazo, porque él estuvo moderando, pero pues la verdad es que empezó con todo esta esta sesión, una sesión muy interesante, una sesión que que nos llamó a todos, y bueno, el que abrió pista en el europeo fue el doctor Cristiano Tomasi, que es de la escuela de Gotemburgo, un doctor italiano de la escuela de Gotemburgo, y vean su diapositiva, y qué qué importante hablar de esto, porque algo que se hable de lo que se habló en el europeo fue de tres diferencias significativas durante la fase uno. Una cosa de importancia del cepillado, que ya todo el mundo sabemos, y nos mandamos un gran saludo a la familia Oralbe, que también está apoyando mi participación aquí en la europeo, y también esta transmisión, y bueno, hay tres elementos muy importantes dentro de la fase uno. Primero, qué es desbridamiento, vean qué interesante, el concepto de desbridamiento, el concepto de desbridamiento es un concepto muy importante, este, que incluso se habló acerca de, si ya, si ya no existe el raspado y alisado como tal, si nada más es desbridamiento no quirúrgico, se habló también del culetaje cerrado, que mucha gente le sigue diciendo así en México, y en algunos lugares de América Latina, pero bueno, tres conceptos, desbridamiento, el raspado, y el alisado, y todo se conjunta en un procedimiento no quirúrgico de la bolsa periodontal, donde pues sí, se habla como un desbridamiento no quirúrgico, pero que no omite al raspado y alisado, y vamos a analizar lo que se mencionó en esta europerio, acerca de estos tres conceptos, por ejemplo, desbridamiento, cómo da la disrupción del biofilm, o sea, hace que se disgrega el biofilm, que se desorganiza el biofilm, el otro, el raspado, es la instrumentación radicular para remover depósitos duros de cálculo, ¿no? repósitos duros bacterianos, y el alisado radicular como la instrumentación de la superficie radicular, dejando la lisa, dejando la terza, y bueno, y la remoción de el cemento. Este, fue muy interesante todo esto, porque se habló del impacto del raspado del alisado radicular, que tanto impacta, y realmente el desbridamiento como tal, es una opción muy interesante, porque, pues, aparte de quitar, este, de la remoción del cálculo, sarro, tártaro, y de remover el cemento, lo importante también es remover, este, ese biofilm que es estar organizado, o sea, removerlo, este, retirarlo, y también quitar la parte inflamatoria de la bolsa periodontal, lo cual justifica que algunos digan curetaje cerrado, pero, ojo, ya no se llama curetaje cerrado, por mucho que este, por mucho que la gente quiera verlo así, entonces, en el europerio se habló de esto, fíjense, y vean este enunciado que el doctor Cristiano Tomási mencionó durante el europerio, vean, esta pregunta, ¿cuánto se tiene que extender la instrumentación subgingival, o sea, la instrumentación de la bolsa periodontal, y si es requerida, si es requerido el suficiente, la suficiente remoción del biofilm y el cálculo, pensando en la buena instrumentación, este, ¿qué es lo que se tiene que extender principalmente? Y se habla mucho de el abuso del raspado del izado radicular, ¿no? Que se raspe y alice en exceso, que se remueva demasiado el cemento, el cemento se debe de mantener de una manera activa, viactiva, porque lo podemos estimular, y si lo removemos completamente, puede ser algo interesante. De hecho, se habla de una manera importante de la fundamentación de la reparación de la bolsa periodontal por sí sola, sin tener que instrumentar de más. Y, y se hablaron acerca de muchos dispositivos electrónicos que se deben de utilizar durante la fase uno, y estos dispositivos actualmente son el ultrasonido, y vean cuánta superficie de la sustancia de la de la raíz se mueve, por ejemplo, el ultrasonido remueve doce micras, el, eh, el eritrol por medio del airflow, este, quince micras, eh, sí, la instrumentación sonica, noventa y tres micras, las curetas, ciento diez micras, sí, este, el uso de fresas adiamantadas, ciento veinte micras, y el airflow cuando se utiliza con bicarbonato de sucio, ciento treinta micras. Conclusión, es importante que no haya tanta remoción de micras del cemento radicular, ya que el cemento radicular lo tendremos que estimular para que nuevamente haya una inserción, y existe una inserción, eh, una regeneración sin cirugía, esto es importante, cada vez se habla más de que pueda existir regeneración sin, este, sin cirugía, y, y bueno, qué tan efectiva puede ser la fase uno, esto fue un suceso durante la europeo, yo sé que mucha gente viene al europeo a hablar de implantes, o a escuchar acerca de implantes, pero el hecho de que haya abierto el europeo hablando acerca de la terapia no quirúrgica fue para mí como una luz en el camino, luz esperanzadora, porque, pues bueno, es a lo que nos vamos a a, a, a enfrentar, pues toda la vida, ¿no? La fase uno es una parte fundamental y sustancial, y bueno, pues la verdad es que se habló de mucho, eh, se habló también acerca de la instrumentación de la bolsa, los beneficios que pueden existir, y bueno, pues realmente el impacto de la fase uno, o sea, sobre todo, la instrumentación de la bolsa periodontal en el estadio tres de la periodontitis, y podemos ver esta imagen que el doctor Cristiano Tomazzi nos compartió, ¿sí? Que bueno, como, como, como una parte importante sabemos que es un prerequisito para la terapia el poder informarle al paciente, y entonces aquí se habla de una manera importante, interesante, que el primer paso dentro de la terapia deberá ser para el control de el biofilm supra, supra, supra gingival, y esto es con el control adecuado de la placa entobacteriana, las intervenciones para mejorar la efectividad de la higiene, se habla mucho de la educación durante la fase uno, fíjense que algo que, de lo que se hablaba era el poder, este, intervenir al paciente desde el punto de vista educacional, este, y bueno, pues solamente la remoción de placa profesional, y los factores de riesgo que se puedan manejar, realmente es, se habló demasiado acerca del impacto educacional que debe tener la fase uno durante los pacientes, que los pacientes deben de tener, este, pues una guía importante, y que realmente el, el terapeuta, en este caso el higienista, o en este caso el odontólogo de práctica general, o el periodoncista, debe de seguir una cierta guía para que el paciente pueda tener un adecuado control personal de placa en casa, entonces realmente esto fue postulado por el doctor Bamstrom, que se le hizo un, este, se le hizo un, Bamstrom, se le hizo un, un tributo, ya que falleció el año pasado, este es, este es uno de los padres de lo que conocemos hoy, el raspado y usar radicular, el doctor Jan Bamstrom, de la escuela de Gotemburgo, mentor del doctor Cristiano Tomasi, y fue referencia para muchos de nosotros, y se habla que el paciente debe generar una cierta guía para el control de la infección, esa guía del paciente es para que el paciente lleve un adecuado control personal de placa, lleve una adecuada higiene, lleve una adecuada limpieza, y bueno, pues realmente este, el punto es que se habla acerca de la intervención como tal, y eso dio paso a, pues la siguiente conferencia, una conferencia que, que fue un suceso significativo de la doctora, este, Janine Zuban, que habló acerca, vean el título, ¿no? Vean el título de la conferencia, porque se empezó hablando acerca de la fase uno, pero vean el título de la conferencia, la terapia periodontal no quirúrgica, el presente y el futuro, pero vean, las curetas son relevantes, la instrumentación sónica o ultrasonica, ¿qué tanto impacto pueden tener? Imagínense que una conferencia de periodoncia, en el congreso más importante periodoncia, empieza con las curetas son relevantes, y bueno, esta es la doctora, para las personas que no conocen a la doctora Jan Zuban, es una doctora catedrática, este, que bueno, la verdad, es una gran profesora, nos flipó a todos su conferencia, nos habló de mucho, de cuál es el manejo principal de los pacientes que tienen este tipo de situaciones, los diferentes pasos, y bueno, aquí el cambio conductual, el cambio conductual es una parte importantísima dentro del aperio, donde a lo mejor no estamos recurriendo a grandes situaciones en los posgrados, y en las formaciones alumnos que tienen que aplicar técnicas de higiene, y también a higienistas. Necesitamos hacer un cambio educacional, que puede sonar un poco difícil, pero que a nivel de la región de América Latina, tendremos nosotros que buscar las respuestas de qué hacer con ese cambio, y algo que puede ser algo relevante, es que ese cambio puede darnos resultados como estos que están viendo en la imagen, que con lesiones endoperio, con lesiones intraóseas, y vean los resultados con pura fase 1, sin regeneración, sin estar llenando con ningún tipo de sustituto óseo, la verdad es que fue algo espectacular, y hablando acerca de lo que la doctora mencionaba, de si las curetas son necesarias, y vean qué importante es esto, porque, pues bueno, la recomendación de la evidencia habla que la instrumentación subgingival debe ser llevada a nivel manual o a nivel de instrumentación con instrumentos sónicos o ultrasonicos, juntos o por separado, y bueno, pues la realidad es que a la conclusión que se llegó, es que las curetas siguen siendo una gran opción, siempre y cuando el alumno, la persona, el doctor, el médico, el higienista, tenga una adecuada calibración, desafortunadamente nos estamos yendo directo a instrumentar, a mover, y esto, y aquí yo hice una reflexión como profesor, para pensar en lo que yo quiero transmitirle a mis alumnos en los próximos años, que es que esa sensibilidad, ese entrenamiento que debe de existir en la mano, sobre todo en la yema de los dedos, para poder generar táctilmente, pues este, cualquier cosa con respecto a cómo debe de manejarse la instrumentación adecuada de la bolsa periodontal. Muchas veces, este, nosotros, lo que hacemos, es que, pues este, nos vamos directo a, a instrumentar, a, a manejar la bolsa periodontal, a, a, a llevarla a cabo, y bueno, realmente, el, el, el papel de las habilidades es sumamente importante dentro de la instrumentación de la bolsa periodontal, y esto es algo que que debemos de contemplar, es algo que debemos de contemplar, este, cómo, cómo es, este, todo, cómo se va a dar, cómo, cómo es la condicionante de, de, el manejo, y, y ahí es donde está uno de los papeles más importantes, porque el papel más importante dentro del manejo definitivamente será que el clínico esté lo más capacitado posible, y mucha gente pensará en los posgrados de periodoncia, que los posgrados de periodoncia son para, pues, tomar, este, pues, pericia, habilidades en el tema de la implantología, pero hoy en día muy pocos clínicos saben raspar y alisar adecuadamente, y, y esto es un, un punto importantísimo, porque muchas veces la cureta toca más allá de las zonas deseadas, o lastima más allá, y no es completamente efectiva, este, se pudieron hacer varios estudios, principalmente en, 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 con este, con este score, que se llama EAS, evaluación, valoración, evaluación, aplicación, y ejecución de todo lo que debe pasar en el desviadamiento periodontal, y en este caso en el desviadamiento no quirúrgico. La conclusión fue muy interesante, que el desviadamiento no quirúrgico va a ser una clave importante, y que las curetas siguen siendo útiles, y que se debe de reconocer el movimiento horizontal cada vez mejor con nuestros, este, capacitados, con nuestros alumnos, con nuestros estudiantes, en movimiento horizontal, realmente cuántos clínicos que colocan implantes, que son periodoncistas, hacen una buena fase uno, tienen conciencia de la instrumentación, a veces nos pasa que nosotros como clínicos, pues preferimos nosotros irnos a la implantología para, pues, a la cirugía, y, y bueno, de una manera importante es mencionar que a veces no tenemos las curetas adecuadas, o no les damos el mantenimiento, como el caso del filo, y que realmente lo útil de una cureta solo es el treinta y cinco por ciento de la hoja de la cureta, por lo tanto, las curetas que más se recomiendan en la actualidad son curetas mini five, y bueno, con curetas demasiado pequeñas, y que el clínico debe estar completamente capacitado, por eso el doctor Filippo Graziani, este, tuvo la, la, el, el acierto de, de hablar acerca en este primer día del europeo, de que la terapia no quirúrgica, o sea, la fase uno, no es una fase de tratamiento, sino es el tratamiento mismo de la enfermedad periodontal, es una frase que, que me gustó mucho, sí, y bueno, pues, eso dio paso a que, si es posible colocar materiales regenerativos durante la fase uno, o sea, sin colgajo, sin colocar sutura, sabemos que estos estudios de, el mismo, el doctor Filippo Graziani, el doctor Cristiano Tomasi, y muchos más, eh, han sido de amplia relevancia del hecho de que se coloquen materiales regenerativos durante la fase uno, y esto puede ser una aberración para muchos clínicos, ¿no? ¿Cómo colocar materiales regenerativos? Eh, eh, la idea principal ahorita de la periodoncia de mínima invasión es que el cuerpo se recupere por sí mismo, por sí solo, sin tanta, sin tanto daño, sin tanto colgajo amplio, sin tanto desbridamiento, este, que pueda lastimar, que pueda dañar, debemos dejar que el cuerpo se recupere, por eso la importancia de no remover tanto cemento, por eso la importancia de que el cemento radicular pueda obtener una bioactividad, y bueno, pues realmente es una tesis actual, que se está mencionando, y que en periodoncia se está viendo, que es la colocación de proteínas del esmalte, de las amelogeninas sin colgajo, cosa que es muy interesante, y se hablaron acerca de los pasos, el protocolo, la instrumentación subgingival por medio de ultrasonido, incluso por una cureta, la aplicación LDTA al 24%, y también la colocación de un material de secado, como es el caso del hilo superfloss, para que posteriormente pueda pasarse a la aplicación de las amelogeninas, de las proteínas derivadas del esmalte, y bueno, pues la verdad es que las conclusiones son muy favorecedoras, pensando en lo que se pueda lograr, y realmente el protocolo existe, y se llegó a la conclusión de que sí, de que se puede aplicar las proteínas de la matriz del esmalte, obviamente se requieren más estudios para poder concretar realmente los beneficios de la colocación de estos biomateriales, pero vean qué interesante, en la fase, en esta primera sesión del europerio se habló de la terapia no quirúrgica, y a manera de resumen se habló de la importancia motivacional de la educación, de la información, para que los pacientes puedan ser calibrados y puedan dársele un seguimiento adecuado, se habló también acerca de que la instrumentación manual sigue siendo esencial, y que deben de ser, debe de realizarse por medio de instrumentos pequeños, con cabezas pequeñas, o con mangos activos pequeños, las culetas siguen siendo una primera opción, pero las culetas que se proponen son las culetas NIFI, y por último, pues el doctor Filippo Razziani dijo que si hay un buen control en los pacientes, una buena y favorecedora manejo de los pacientes, pues se puede llegar a proponer el que se coloque, que se haga terapia no quirúrgica en pacientes, este, terapia regenerativa durante la terapia no quirúrgica en pacientes perfectamente bien controlados, cosas que vimos durante el europeo, cosas que se hablaron, cosas que fueron muy interesantes, fueron de alto impacto, y que le dieron paso a un día, bueno, a una media tarde, muy nutrida aquí en Dinamarca, en Copenhague, estuvimos platicando con diferentes colegas de todo el mundo, de Malasia, estuvimos platicando con diferentes colegas de Europa, y también de América Latina, y bueno, ahorita platicaremos un poquito de la representación de América Latina, y bueno, y qué mejor que hablar de nuestro primer representante latinoamericano durante el europeo, como fue el doctor Nelson Carranza, la verdad es que controvertido él, ¿no? Sabemos que el doctor Nelson Carranza, pues bueno, tiene varias posturas en su país, pero la realidad es que honor a quien honor merece, y fíjense que qué interesante, porque no fue el que empezó a hablar este, en esa sesión al principio, el que empezó a hablar al respecto fue el doctor Anton Skulean, y Anton Skulean, en esta sesión en que se llevó en la sala D, en esta sesión se habló acerca de la tunelización y sobre todo el manejo de recesiones ingivales en la parte inferior, y este, sí, en la en la parte anterior inferior, y la verdad es que fíjense que qué interesante, y eso me llena de orgullo porque como latinoamericano, a mí me gusta que que haya propuestas que sean frescas, que sean de este parte, del lado del continente americano, y bueno, el doctor Anton Skulean hablaba de la tonelización, citaba al doctor Pat Allen, etcétera, y de pronto llega el doctor Nelson Carranza y dice, bueno, ok, la tonelización es una muy buena opción, pero hoy propuso una técnica que, bueno, ya le hemos visto mucho en su Instagram, ¿no? De un colgajo desplazado coronal, pero con un manejo adecuado muscular en en el colgajo, la verdad es que fue algo muy interesante, nos gustó mucho, gustó demasiado, fue una propuesta muy buena, este, pueden seguir al doctor Nelson Carranza, argentino él, lo pueden seguir, este, en su Instagram, y podrán ver la actitud que tiene, y sobre todo esta, esta, esta técnica, la verdad es que no es nada, nada del otro mundo, podemos decir, o sea, no, no está diciendo algo nuevo, pero sí menciona paso a paso cómo debes de manejar el colgajo mixto, que se llama, ¿no? El colgajo que puede ser full y split, o sea, full, que es el espesor total en la parte coronaria, espesor parcial en la parte apical, fue un suceso, y la verdad es que me dio mucho gusto que también el, hasta cierto modo, el doctor Nelson Carranza pudiese poner su postura entre un foro como es la Europeo, donde, pues a lo mejor muchos se van por el, el procedimiento hypeado, el procedimiento de moda, que es la tonalización, de hecho tenemos un curso de tonalización próximamente en Monterrey, están todos invitados, pero también hablaremos de el colgajo de avance coronal mismo que el doctor Carranza lo mencionaba, y bueno, después de él, se le dio paso a la doctora Martín Estefanini, que los invitamos a que siga nuestro Twitter, arroba Perio MX, donde pueden ver el tweeting de la doctora Martín Estefanini, que la doctora Martín Estefanini habló acerca de los parámetros del éxito, los parámetros del éxito para la cobertura radicular, y estos parámetros del éxito pues solamente se evaluaron los factores de riesgo, tales como un vestíbulo poco profundo, poco tejido que ha tenizado interproximal, la inserción inadecuada del frenillo, tejido que ha tenizado deficiente o demasiado amplio en la zona interproximal, muchas cosas con respecto a, y bueno, la verdad es que la conclusión fue también que la tunnelización no se puede llevar a cabo en todos los pacientes, y hay pacientes que pueden ser candidatos para tunnelización, pero también, este, hasta cierto modo, un colgajo de avance coronal te puede dar mayor predictividad, y mayor facilidad en el manejo de los pacientes que tienen también complicaciones como vestíbulo poco profundo, un frenillo inadecuado, o invaginación de los márgenes, cosas de las que habló la doctora Martínez Stefanini, y bueno, así corría el día en la Europeo, en este primer día, cuando pasamos a la inauguración del Europeo, y la inauguración del Europeo, pues este, fue a cargo del doctor Fibos Medianos, que la verdad es que empezó con una palabra muy interesante, ¿no? Al fin aquí, al fin aquí, este, estamos en Europeo, y la verdad es que fue, fue maravilloso el que pudiésemos estar todos juntos, alrededor de casi nueve mil asistentes, estás esperando que lleguen más asistentes durante el transcurso del Europeo, y bueno, pues la verdad es que un momento muy significativo, y muy emotivo, fue cuando los delegados del Europeo, este, pusieron sus banderas, les compartimos, les invitamos a que vean el video, que está en Perio MX, donde los delegados del Europeo subieron, y bueno, pues ahí van a poder ver que la bandera de nuestro México, así como la de Argentina, y la de este Uruguay, pasó, se nombró el número de de participantes, y a cargo de los diferentes embajadores que iban, pues ondeando las banderas de sus países, México estuvo presente, quien ondeó la bandera de México fue el doctor Alejandro García, la verdad es que fue interesantísimo, y pudimos corroborar que México tiene a más de cien delegados, de más de cien mexicanos, estamos aquí, somos alrededor de ciento treinta mexicanos, la verdad es que, pues somos una delegación amplia, para no ser, este, no estar radicando en Europa, esto es algo muy interesante, y la verdad es que dio mucho gusto ver a estudiantes de posgrado, de periodoncia, de las universidades de Guadalajara, de las universidades de Mexicali, de varias universidades de México, también de Monterrey, y viendo también a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, así también como profesores, y bueno, algo que, que llamó mucho la atención, y que sorprendió, fue que durante la europeo, este, durante la inauguración, dieron una conferencia acerca de sustantibilidad, que, que es la sustantibilidad, y cómo se mueve esto, recordemos que estamos en Dinamarca en estos momentos, transmitiendo para todos ustedes, y bueno, la doctora Katherine Richardson, de la Universidad de Copenhague, habló acerca de el desarrollo de la, de un mundo resustentable, y la responsabilidad que nosotros tenemos como, como médicos, y vean, se hablaba acerca de los tópicos, para poder ser sustentable, recuerden que la sustentabilidad es la parte importante de la cual estamos nosotros sufriendo, ahorita en México estamos teniendo un gran problema con el agua, y este, y aquí en esta zona de, del mundo, lo que es este, la zona de Escandinavia, y este, y la zona de Norte de Europa, se está haciendo demasiadas propuestas para que el mundo sea muy sustentable, aunque la verdad es que se escucha muy, muy soñador, pero creo que podríamos nosotros tomar algunos patrones para poder hacer un poco, un poquito el cambio, por ejemplo, en el caso de la no pobreza, y que no haya hambre, pues bueno, desafortunadamente en América Latina, en nuestro país, todavía hay hambre, y todavía hay pobreza, pero este, algo que sí se ha mejorado mucho en unos lugares de América Latina, es este, el, el buen manejo de las condiciones cardíacas, y la condición de la educación, la calidad de la educación tiene que ver con la sustantividad, fue un suceso lo que vimos aquí, fue algo muy bonito, fue una conferencia que, que vibró demasiado, hay gente que no le, no le, no le gusta la sustantividad, pero sí fue una propuesta muy interesante dentro del europeo, y también se habló mucho acerca de los factores de riesgo, y se hablaba de la malnutrición, fíjense qué interesante, y la malnutrición no significa que las personas, este, mueran de hambre o estén flacas, sino también se habla de las personas con alto sobrepeso y obesidad, los lugares donde hay demasiada comida, que eso también es una malnutrición, y bueno, la europeo cerró de una manera interesantísima con broche de oro, la verdad es que nos costó mucho trabajo llegar para acá, fue, fue muy interesante el poder llegar hasta acá, la europeo nos abrió las puertas, la verdad es que nos vinimos en bicicleta, este, fuimos paseando por varios países para poder llegar aquí a las puertas del europeo, y poder estar con todos ustedes, y, y la verdad es que algo que que llamó mucho la atención es que puedes llegar con tu bici, puedes llegar, se te da este transporte público gratis, completamente, mucha gente puede decir, ay, que puede ser transporte público, la verdad es que aquí valoramos a México, porque aunque sea de mala calidad, tenemos uno de los transportes públicos más baratos del mundo, aquí una subida al metro anda aproximadamente como en cuanto, como en en cinco euros aproximadamente, entonces este, está usando de unos cien pesos, y y bueno, pues la verdad es que sí, fue un suceso, el poder verlo, y se echó mano de un número musical de parte de Ava, que no vamos a poner la música que, que con, que cantó Ava, que le gusta mucho a mi mamá, pero bueno, Ava es sueco, ¿no? Pero aún así, este, como está muy cerca suecia de Dinamarca, pues tomó en cuenta a, de pronto salió Ava cantando, y los delegados del europeo, sobre todos los embajadores, y, y los chairs, o sea, la mesa directiva se vistió de Ava, y disfrazados se pusieron a cantar, hagan de cuenta que cuando en una boda se visten de timbiriche, una cosa así, así sucedió, y eso fue parte de los sucesos del europeo, y fíjense que últimamente en las fiestas nos hemos dado cuenta que ponen muchos dispositivos, este, sustentables, y esos dispositivos sustentables son que, pues, más que sustentables, más bien, en las fiestas que llegamos a ir, bodas, 15 años, ponen un dispositivo que gira y todo el mundo le gusta tomarse fotos, bueno, aquí pusieron un dispositivo sustentable, y vean qué interesante, porque este video no lo hemos todavía subido a nuestras redes, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues, es, es, es un, es una cabina, ¿sí? Y la van a ver, donde la gente se pone a brincar, esa, esa cabina la gente se pone a brincar, y conforme se ponen a brincar, van generando energía para que pueda tomar el aparato, la foto, ¿no? Vean qué locura, ¿no? Te pones a brincar, y por eso los colegas que son periodoncistas, ¿no? Se ponen a brincar ahí sobre un cuadro, hagan de cuenta como los de los juegos estos de las maquinitas que había, ¿no? Se pueden a brincar, a brincar, a brincar, a brincar, y ya se carga la cámara, se toma la foto, y si quieres la impresión de la, de la foto, te tienes que volver a poner a brincar, y bueno, esto fue un suceso, le gustó mucha gente, obviamente no todos podían ponerse a brincar, y bueno, son cosas que se tienen, el europeo se trata de ahorrar la energía posible, ya les tendremos más detalles, más curiosidades de lo que el europeo es, es muy interesante todo esto, agradecer a todos nuestros patrocinadores y a todas las personas que han hecho este posible esto, y bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias a Hugh Freedy Group, muchas gracias a Oral B, muchas gracias a B y B Dental de Italia y de México por habernos este dado la posibilidad de estar aquí con todos ustedes transmitiendo, y bueno, queremos invitarles a que se sigan conectando a las transmisiones que tenemos desde aquí desde Copenhague, mañana el día dos, mañana tenemos una live story, será muy interesante, muchísimas gracias a todos este, vamos a tener algunas dinámicas dentro de redes sociales, esas dinámicas, esas dinámicas dentro de redes sociales, yo esperaba que el día de hoy tuviéramos ya los ganadores, pero creo que no vamos a tener los ganadores el día de hoy, pero el día de mañana tendremos las dinámicas, pero bueno, vamos a vamos con pequeños saludos porque estamos en vivo desde acá, desde Dinamarca, este lado del mundo, ya son casi las dos y media de la mañana, así que bueno, no es sencillo, pero este, pero bueno, aquí estamos, y bueno, vamos a ver quién nos está saludando, muchas gracias, saludos a todos a la Ciudad de México, gracias a todos por estar aquí con nosotros, saludos a Michoacán, saludos a Ciudad Victoria de Tamaulipas, saludos a todos los países, a todos que nos están mirando, muchísimas gracias, y bueno, pues nos despedimos, saludos a San Luis Potosí, saludos a La Paz Bolivia, saludos a todos los países que nos miran, saludos al Perú, saludos a Honduras, saludos a, vamos a estar en Honduras, vamos a estar en Honduras el 12 de agosto, ya está confirmado, vamos a estar en El Salvador el 24 y 25 de agosto, vamos a estar con tres días full day en El Salvador, recuerden que tendremos nuestros cursos también próximamente en la Ciudad de México, regresando del Europeo y con todos, tenemos también en Tabasco, sabemos en Monterrey, sabemos en Yucatán, en Merida, antes de que acabe el mes, o sea que se va a poner movidito, cuídense mucho con estas lluvias, recuerden que aquí estamos en vivo desde el Europeo, sí, y bueno pues ya se anunciaron los ganadores, me dicen que ya se anunciaron los ganadores, muchas gracias a todas las personas que están participando, recuerden que estaremos haciendo trivias con respecto a los programas del día de hoy, los programas que se están transmitiendo, recuerden que tendremos, tendremos trivias todos los días, tendremos regalos para todos ustedes, y bueno cuídense mucho, seguimos transmitiendo desde aquí del Europeo, saludos, y sonrías saludables, tengan una muy bonita noche en América Latina, y buenas madrugadas aquí en Europa, chao, bye, bye.